Comenzó febrero y con ello una excelente temporada para los amantes de los autos clásicos. El Salón Retromovil, que se celebra todos los años en el Porto de Versalles, en el Parque de Exposiciones de París, se reúnen todas las marcas de lujo para presentar los clásicos que los llevaron a la inmortalidad. En esta edición 2017, la marca icónica británica Land Rover presentó el Range Rover Reborn. Esta lujosa SUV de dos puertas fue el boom en 1978. Conservaron su color original Bahama Gold y los interiores color miel. Esta camioneta impulsó la creación del sector de los SUVs y definió el estilo de los 4x4 de lujo. El coste de la restauración es de 135 mil libras esterlinas, más o menos 3 millones y medio de pesos mexicanos. Adicionales al costo del SUV, Range Rover Reborn es un nuevo programa que ofrece a los coleccionistas la oportunidad de tener el objeto del deseo en la cochera de sus mansiones. El programa Reborn de Jaguar Land Rover Classic se diseñó para restaurar los coches insignia de la marca, como son el Range Rover Reborn, el Jaguar XK-SS y el Jaguar E-Type Fixed Head Cup de 1962. Y con ello, regresan cada uno de los tesores escondidos de la colección privada de la marca icónica del Reino Unido. Para Mundo Ejecutivo Televisión, Joshua Ramos y Josué Rodríguez.